Dos mecanismos permiten que las personas en las Américas puedan acudir al sistema interamericano cuando han sido vulnerados sus derechos humanos o se encuentran en situación de riesgo. Estos mecanismos son la petición individual y la solicitud de medidas cautelares. Cada uno tiene sus propias reglas y procedimientos. El peticionario, o la persona presentándoles reclamo, puede ser una persona, un grupo de personas o una organización no gubernamental reconocida por cualquier estado miembro de la OEA. Si el peticionario y la víctima son diferentes personas, la comisión podrá mantener confidencialidad sobre la identidad del peticionario. Sin embargo, la comisión debe contar con los datos de contacto actualizados del peticionario y la autorización de él o ella si desea que alguien más le represente ante la comisión. Para presentar una petición o solicitud, se puede usar el formulario proporcionado por la comisión, el cual puede ser enviado en línea, por correo electrónico, por correo postal o por medio de fax. Cuando sea posible, las peticiones deben ser escritas en el idioma oficial del país acusado. La petición debe proveer información específica sobre la presunta violación y la víctima, tal como explica el artículo 28 del reglamento de la comisión. Identificar a la víctima o grupo de víctimas, que podrá incluir a miembros de familia si también han sufrido un daño, nombrar a las víctimas de manera individual o identificar al grupo o comunidad específicos al que pertenecen. Describir el presunto daño en detalle. ¿Cómo ocurrió que una situación, un suceso o serie de eventos previnieron el goce de ciertos derechos humanos por una persona o grupo? Explicar la razón por la cual el gobierno es responsable del daño, ya sea por medio de acciones, consentimiento u omisiones del Estado mismo o sus representantes. Identificar de manera específica oficiales, agencias, leyes o políticas que hayan causado la violación o permitieron que ocurriese. Identificar el estado donde la violación tuvo lugar y el estado responsable del suceso. Estos son normalmente el mismo país, sin embargo pueden ser diferentes o múltiples países. Si el Estado no ha ratificado la Convención Americana, la petición debe alegar una violación a un derecho protegido por la Declaración Americana. Identificar la fecha o marco temporal de la presunta violación, la cual debe ser después de que el estado acordara el acatamiento, ya sea de la Declaración Americana o de la Convención Americana. La víctima debe agotar los recursos internos, lo cual implica asistir a las cortes locales y seguir los trámites civiles o criminales para intentar resolver el problema. Esto generalmente significa apelar al tribunal de alzada o de apelación que tiene competencia sobre la materia, si no se logra un resultado favorable en la corte de primera instancia. Hay que someter la petición dentro de un plazo de seis meses desde la fecha en que la víctima agotó los recursos internos. Si los recursos internos no están disponibles, son inefectivos o insuficientes para resolver el problema, la petición debe ser sometida dentro de un plazo razonable, o tan pronto sea claro que el estado no reparará la violación por su propia cuenta. La Comisión no puede procesar una petición si la misma denuncia haya sido resuelta por otro procedimiento de arreglo internacional con competencia parecida, tal como los procedimientos de denuncia de los órganos creados en virtud de los Tratados de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Si se solicitan medidas cautelares, explicar la situación de riesgo e indicar si el estado ha sido informado y, en caso de aplicar, si el gobierno ha iniciado alguna acción o investigación preventiva. ¡Suscríbete al canal!